Hola que tal, antes que nada decir que este es mi primer vídeo comentado, así que no me lo tengas mucho en cuenta, ¿vale? Como muchos ya sabréis, los que me seguís por Facebook más que nada, hace unos días he estado buscando una capturadora de vídeo HD, y bueno, hace poco vi una oferta en Amazon de la capturadora El Gato por sólo 122 euros, así que no me lo pensé y la compré, y en un día me ha llegado, y bueno, menos mal que la pillé porque justo al día siguiente ya le subieron el precio, y nada, que mucha gente recomienda esta capturadora porque dicen que es una de las mejores capturadoras HD que hay, e incluso algunos dicen que es la mejor capturadora, y bueno, esta es la que yo quería y supongo que no va a defraudar. Como veis, a partir de ahora voy a subir los vídeos en HD, principalmente los de Playstation 3, porque los de Play Doh he pensado que los seguiré subiendo con mi capturadora anterior, que luego os la voy a enseñar cómo es. Y nada, vamos a proceder a abrirlo. Bueno. Esta es la caja, no sé si se ve bien. La Paz no se ve bien. Pues bueno. La Paz es la caja, no sé si ve bien. Súbote así que por debajo de la cámara. Ya se ve bien. La Paz es la caja. La Paz de jabón. La Paz Esрах. Esta es la casta para cércumbre. Aquí está la caja que viene dentro de esta y dentro vienen las instrucciones, eso sí creo que viene en inglés y aquí está la capturadora, no le voy a quitar el plástico porque a ver si se va a rayar y aquí dentro vienen lo que son los cables, como veis viene este que es el del PC, no, este es el HDMI, este es el de la tele, que muchas capturadoras no tienen este ni el de HDMI, que hay que comprarlos aparte para poder grabar en HD, aquí viene el que va al ordenador y este es el que va a la Play. Bueno ya os voy a enseñar la capturadora que estaba usando hasta ahora, para el que quiera saberlo es una Dazle, la Dazle 170 y bueno aunque no es HD pues graba bastante bien. Si os ha gustado y queréis que comente más vídeos, dadle like y favoritos y bueno, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego. Chau. Chau.